Bienvenidos a Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el Campo Y aquí estamos siempre mostrándoles unas vacas A ver y quiero tratar de ser lo más claro posible Si no lo logro pues espero ahí que con las explicaciones que va a dar después Don Jovel Pues les quede un poquito más claro Y es que algunos amigos nos dicen Pero mire, solo saquen ustedes toros ahí de buena genética Que de Sansao, que de Gengis Khan Y pues si son toros tan finos Y sus descendientes son tan finos Que no se le pueden meter a cualquier vaca O vaca de esas que sean descendientes de Sansao, Gengis Khan y otros Pues no se les puede poner cualquier toro Y yo podría comprar una vaca pero no la mancuerna Porque así si tendría sentido Comprar una mancuernita de raza fina, de buena genética Y así si mejorarla Pero si solo compro la vaca Pues no le puedo echar cualquier toro Entonces no se si me explico cual es la objeción de algunos De que no se puede A raza fina no se le puede poner de cualquier otra Entonces pensando en eso A continuación vamos a ver unos ejemplares Que también los tiene Don Jovel Que son de los que le llaman para romper raza Que se pueden encastar con cualquiera Que si son siempre de la raza Gir Pero que son de los que si usted adquiere una vaca Le puede echar ahí de cualquier otro toro Y no hay ningún problema Que es lo que muchos han estado también buscando Y es otro de los secretitos Que hay que saber de lo que es la raza Gir Así es que aquí lo comparte Don Jovel para nosotros Ahí él también pues junto con Cristian Van a dar explicaciones al respecto Yo solo aquí les doy una especie de adelanto Así es que ahí los dejo Solo recordándoles que siempre nos pueden hacer sus comentarios Ahí los leemos Crean que los leemos Y tratamos de contestar lo más que podemos También nuestras líneas están disponibles Pueden mandar un whatsapp mejor Para así atenderles el mensajito Y ahí estamos a la orden Así es que amigos Ahí los esperamos Y se quedan aquí con Cristian y Don Jovel Para que nos expliquen Más de estos ejemplares Vacas de la raza Gir Pues bien amigos A continuación les presentamos La siguiente hembra que está disponible El rancho La Esmeralda Cuéntanos algunos detalles Don Jovel por acá Es una novia Gir pura Es la 1084 del 0 Tiene 20 meses de edad Es hija de un toro indiano Que esos se utilizan más para romper con sanguinidad Verdad Por tanto toro que hay acá Que ya muchos zanzados, jaguar Entonces esos toros Los traen de la India Para poder hacer acalzalamientos Que no tengan consanguinidad Que no sean familia Ella es hija de un toro Que se llama Poi jaijdan Es un toro muy bonito Pues con bastante raza Este Es un Barroso sardo Ahí lo pueden encontrar en Youtube Es un toro nuevo Son muy buenos Files de Don Jovel Porque muchos amigos Como usted decía Pues tienen razas en específico Pero el que lleven uno de estos ejemplares Va a convenirles mucho a su ganadería Porque le pueden meter el toro que quieran Lo más común que hay acá Verdad Genética De jaguar De zanzado De fardo De radar Y no va a tener ningún problema De que va a estar pensando De que Va a haber consanguinidad Que va a degenerar la raza Tiene esa ventaja Verdad De que va a ser muy bien amigos acá les presentamos la segunda opción muy buena para todas las canaderías sea de leche o doble propósito en este caso don jovel cuéntenos un poco más sobre este empleo tenemos otra novia guir pura tiene 19 meses de edad es la 1073 del cero y ella es hija de segredo otro toro no muy común verdad todos diferentes pues una novia que con un color bien bien bonito llevo un buen desarrollo buen ombligo bastante raza ahí ya lista ya casi ya para preñarla que edad tiene 19 meses algunos ya está lista para echarle el toro pues si ya ya casi pero sería bueno darle uno otro poquito más de tiempo porque desarrolla un poquito más verdad y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.